Digip.móvil 12 y 5 Se desbloqueó el dispositivo. Inicio de Goanui. Buscar en el localizador. Tocar dos veces y mantén presionado. Pantalla de aplicaciones. Página 1 de 3. Ajustes en el localizador. Tocar dos veces para activar. Tocar dos veces y mantén presionado. Acciones disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. Ajustes. Buscar. Botón. Fuera del localizador. Tocar dos veces para activar. Tocar dos veces y mantén presionado. Accesibilidad. Topac. Audio. Mono. Menú de asistencia. 29 de 30 y 5. En la lista. 35 elementos. Tocar dos veces para activar. Accesibilidad. Navegar hacia arriba. Botón. Fuera de la lista. Tocar dos veces para activar. Tocar dos veces y mantén presionado. Topac. 3 de 15. En la lista. 15 elementos. Tocar dos veces para activar. Topac. Navegar hacia arriba. Botón. Fuera de la lista. Tocar dos veces para activar. Tocar dos veces y mantén presionado. Topac. Activado. Interruptor. Tocar dos veces para activar. Desactividad. Desea desactivar. Topac. Cancelar. Botón. Tocar dos veces para activar. Desactivar. Botón. Tocar dos veces para activar. Se desactivó. Topac. ¡Gracias!